Hola, ¿saben ustedes qué tan importante es la salud mental? Es un buen punto, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué es salud mental? La salud mental en realidad podemos concebirla como un proceso dinámico y cambiante, que se ve afectado por la relación que existen entre diferentes elementos del entorno y las personas o los propios recursos. Y esta a las personas va a afectar el estado de bienestar psicológico, emocional y social que cada uno de nosotros tiene. Esto significa que dentro de la relación entre las personas y el entorno existen entornos saludables y entornos no tan saludables o nocivos. Un poco la idea es poder manejar estos entornos que son de repente nocivos o van en contra de nuestra estabilidad o bienestar psicológico y justamente tratar de disminuir ese impacto que ellos pueden ocasionar para cada uno de nosotros. Es importante entender que si no se manejan estas situaciones o estos factores del entorno pueden ocasionar problemas y estos problemas no van a ser tan manejables como por ejemplo cuadros de depresión, cuadros de ansiedad o incluso trastornos somáticos o dicosomáticos, trastornos físicos que pueden acarrear, si no son considerados y manejados en su momento cuadros mucho más complejos. La idea de hablar acerca de salud mental justamente es poder entender que estas situaciones del entorno que no son favorables podemos manejarlas con diferentes tipos de estrategias y si estas estrategias no son suficientes podemos solicitar el apoyo de nuestros jefes inmediatos, compañeros y en este caso familia. ¿Qué tipo de estrategias podemos utilizar? Podemos considerar estrategias muy simples si hablamos de nosotros mismos como por ejemplo la evaluación previa de la carga de trabajo con la que vamos a manejar. Otra estrategia que nos puede ayudar bastante es la organización de nuestros tiempos personales. Otro punto que nos puede ayudar y es muy bueno es justamente tratar de fortalecer nuestro entorno familiar. Tener un entorno, un ambiente familiar totalmente estable y bien manejado en sus roles y funciones ayuda a que nosotros podamos centrar nuestra atención en aspectos como el tema laboral y esto a su vez disminuir la carga que ello puede ocasionar dentro de nuestro bienestar psicológico. Cuando nosotros tenemos situaciones que desbordan nuestra integridad psicológica y que desbordan nuestro estado de bienestar, lo primero que nosotros tenemos que hacer es detenernos, tomarnos una pausa y hacer una evaluación de cómo esto nos está afectando. Si el nivel de afectación es mucho mayor a nuestros propios recursos y pese a nuestros intentos personales no podemos disminuir estas situaciones de carga y este nivel de afectación, pidamos apoyo, lo pidamos consejería. Nosotros en el área de seguridad salud en el trabajo buscamos justamente tratar de establecer medios para disminuir o manejar esas cargas de trabajo y mantener el estado de bienestar que es el que todos nosotros merecemos.